¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿No es que te estamos esperando? ¿No? ¡Déjate! ¡Charipas, me estás lastimando! ¡Suéltame! Nada más te quise advertir. No creas que le vas a jugar choco al chato. El chato ya me cortó, ¿qué no entiendes? A nosotros no nos ha dicho nada. Y tú no te mandas sola, ¿eh? ¡Ay, te lo juro, Charipas, que el chato me cortó antes de irse al otro lado! ¡Suéltame! ¡Me lastima! ¡Me estás lastimando! El chato no me dijo nada. Ningún güey le va a andar pedaleando la bicicleta a mi balador, ¿eh? Desde que me dejó desfigurado, la razón de mi vida ha sido destruirlo. Pero Furia se retiró. Se lo tragó a la tierra después de la pelea conmigo. Lo busqué por varios años y nunca supe nada de él. Es más, ni siquiera sé quién es en realidad. Nunca lo vi sin su máscara. Doctor de la verdad, justo iba a su oficina. ¿Qué? ¿Ocurre algo, Beltrán? Ya revisé todas las cláusulas del convenio con su socio, Víctor Acuña, como usted me lo pidió. No es posible que se reinviertan las ganancias mensuales de su socio para ayudarnos a superar la crisis financiera del hospital. ¿Y eso por qué? Porque el señor Acuña ordenó depositar mensualmente las ganancias en una cuenta personal. La cláusula es muy clara. Y la cosa está poniendo más pesada. Porque la parte del terreno donde ellos viven está casi a la mitad del lote y definitivamente no podemos sacarlos. ¿Pero por qué no? Porque me mostró un documento legal firmado por un juez. De cualquier forma, tengo una cita con el ingeniero Torres más tarde. Pues ya le contaré cómo están las cosas. Así es. Yo tengo la factura a nombre del hospital, pero ese equipo nunca ingresó. No está en el inventario del hospital. Ya lo revisé, estoy seguro. Ignoro quién o dónde puede estar ese equipo. Es cierto que nos mandan al sur. Seis. ¿Alguien sabe? No. Ni idea. No. 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 No.